Juan Idiarte Borda fue presidente de Uruguay desde marzo de 1894 hasta el 25 de agosto de 1897, día de la declaratoria de la independencia, cuando fue asesinado. Esto lo convirtió en el único magnicidio registrado en la historia del Uruguay. Idiarte Borda llegó a ser presidente en 1894 por la asamblea general que se literalmente cansó de buscar candidatos, tras 21 días de intentos frustrados y de deliberaciones infructuosas. Tenía un carácter que en cierta forma respondía al estereotipo de vasco tozudo y según señalaban sus detractores carecía de agudeza y detractó para las maniobras políticas, por si fuera poco su manera de ser frontal lo hacía indiferente ante las sutilezas de la diplomacia. Idiarte Borda pertenecía a una agrupación del partido colorado llamada La Colectividad, que estaba duramente enfrentada con los llamados colorados populares, el sector que en aquel momento era el sector renovador que lideraba por entonces José Valli Ordóñez. A esto además se sumaba la férrea oposición a dialogar con el partido nacional que de la mano del caudillo Aparicio Sarabia estaba llevando adelante una guerra civil en reclamo de varias reformas. Todo esto convertía de alguna manera a Idiarte Borda en un presidente poco popular y esta es una de las curiosidades porque durante su mandato se realizaron por ejemplo las obras de modernización del puerto de Montevideo y la creación del Banco República, entre otras. El 21 de abril de 1897 un joven de 17 años llamado Juan Antonio Rabeca se acercó por detrás del presidente mientras ingresaba a su casa, le apuntó con un revólver a unos 20 centímetros de la silla izquierda, apretó el gatillo pero el revólver falló. Ese episodio y otras amenazas que le llegaron por carta pusieron a la familia del presidente en alerta. Y hay aquí otra curiosidad y es que a Idiarte Borda todos estos indicios parecían no preocuparle. Hasta que el 25 de agosto de 1897 el presidente asistió al tedeum que se realizó en la catedral de Montevideo en el corazón de la ciudad vieja. Eran las 14.45 de la tarde y el mandatario salía de la iglesia y caminaba junto al arzobispo de Montevideo, Monseñor Mariano Soler. En ese entonces un hombre se le acercó en la calle Sarandí, en el cruce exacto con cámaras, la que hoy es conocida como Juan Carlos Gómez, le apuntó con un revólver y disparó. Idiarte Borda fue trasladado unos metros hasta el cabildo pero falleció en el lugar. El asesino era Abelino Arredondo, un almacenero del partido colorado, igual que Idiarte Borda, pero del sector de José Valle y Ordoñez. Arredondo era un hombre con grandes convicciones políticas y al ser arrestado se declaró culpable, tanto autor material como intelectual del magnicidio. Otro dato que llama la atención es que más de 100 años después de este asesinato, el escritor argentino Jorge Luis Borges publicó el llamado libro de arena, que tiene un cuento justamente titulado Abelino Arredondo, donde explica en detalle el plan para matar a Idiarte Borda. Borges de alguna manera muestra al magnicida como si se tratara de una especie de héroe escapado de una tragedia griega. Su meta era la mañana del día 25 de agosto. Una vez lograda la meta el tiempo cesaría, o mejor dicho, nada importaba lo que aconteciera después. Esperaba la fecha como quien espera una dicha y una liberación. Había parado su reloj para no estar siempre mirándolo, pero todas las noches, al oír las doce campanadas oscuras, arrancaba una hoja de la almana que pensaba un día menos. El día 25 de agosto, Abelino Arredondo se dijo con alivio, adiós a la tarea de esperar. Ya estoy en el día, escribió Borges. Pero ¿por qué razón Borges tenía tan buena información? Esta es otra curiosidad del caso. Sucede que el tío paterno de Jorge Luis Borges, Luis Melián Lafinur, fue el abogado que defendió a Abelino Arredondo ante el jurado de primera instancia de Montevideo, que lo condenó aquel 19 de agosto de 1898. Todo indica que la información que utilizó Borges para escribir este cuento le fue proporcionada por su tío. Ahora bien, hay algunos argumentos utilizados por el abogado Melián Lafinur que también son muy llamativos. Está probado que el 25 de agosto de 1897 el procesado Abelino Arredondo disparó un tiro de revólver contra el presidente de la república, Don Juan y de Arteborda. Pero no está probado que le ocasionase la muerte, ni tampoco cuál fue el efecto de la bala. Ese fue uno de los argumentos de Melián Lafinur. Otro es que está probado que no habiéndose hecho autopsia ni estudio anatómico alguno del cadáver, es imposible comprobar a qué se debió la muerte de Don Juan y de Arteborda. Lafinur también sostuvo que está probado que tanto el revólver que utilizó el prevenido, fuera de su uso por más de 25 años, como los proyectiles ordinarios y defectuosos con que lo cargó, carecían de las condiciones necesarias para producir efectos mortíferos. También dijo que está probado que en favor del prevenido existen estas circunstancias atenuantes, como ser la de su intachable conducta, bondad y pureza de costumbres, la de haber obrado por el poderoso y noble estímulo del patriotismo, la de haber sufrido la sugestión popular del medio ambiente que señalaba a Don Juan y de Arteborda como gobernante tiránico, dilapilador de los dineros públicos y causante de una guerra civil y su prolongación para hacer negocios, todo lo cual lo constituía reo de lesa patria. Para Lafinur también está probado que en su ataque al presidente de la república, Avelino Arredondo no tiene responsabilidad alguna por haber obedecido fatalmente a sus gestiones de la opinión pública. Incluso Lafinur va un poco más allá, asegura que el homicida es un muchacho bueno, trabajador, irrepochable y ahora un detenido modelo a quien le tocó la misión de ser el brazo de la venganza popular y por eso el pueblo le estrecha la mano, lo glorifica, lo admira. Y como contrapartida, el abogado asegura que Idiarte Borda, el presidente asesinado, es un hombre insignificante y vulgarísimo, de vida oscura, que aumentó el desorden administrativo, falsificó el sufragio, provocó la guerra civil cuando podría haberla evitado. Es un hombre sin corazón y sin inteligencia, rapaz, cruel, fraticida, que por acción de sus negocios se hacía correr mares de sangre, un tirano, sin un acto de violencia personal, era imposible librarse de él. Otro dato llamativo es que Melián Lafinur combatió en el batallón de infantería durante la revolución del Quebracho, allá por 1886, bajo las órdenes del general José Miguel Arredondo, padre del asesino de Idiarte Borda. También es curioso y llama la atención que en ese batallón del ejército combatió otro soldado, José Valle Ordoñez. Otro dato que resulta curioso es que la sentencia definitiva contra Arredondo lo condenó a tan solo cinco años de prisión. Fue liberado en 1903 durante la presidencia de José Valle Ordoñez. Arredondo siguió firmando su exclusiva responsabilidad en el crimen y rápidamente obtuvo un cargo público en la aduana. Existen algunas crónicas de la época que aseguran que José Valle Ordoñez habría visitado la cárcel Arredondo. Otro dato curioso es que a diferencia de otros presidentes ninguna calle lleva el nombre de Idiarte Borda, salvo un angosto camino vecinal cerca de Camino Tomkinson y Camino Salaberry en la zona de Paso de la Arena. Casi todas las bandas presidenciales se exhiben en el museo de la casa de gobierno del Palacio Esteves pegado a lo que hoy es la actual torre ejecutiva, salvo la de Idiarte Borda que está en poder de sus descendientes, más concretamente en manos del tataranieto Francisco Idiarte Borda. Él es quien también guarda en su casa la máscara mortuaria del mandatario que es una copia fiel del rostro del fallecido. Como dijimos Idiarte Borda fue un presidente poco popular y esta es otra de las curiosidades por las cuales durante su mandato se realizaron obras de modernización del puerto de Montevideo y la creación del banco república que pasaron desapercibidas. De hecho poco antes del asesinato se habían mandado emitir billetes de 10 pesos a una casa impresora en Alemania con los que Idiarte Borda pretendía ser recordado pero en su lugar se colocó a un marinero francés. La página web del banco república señala que este billete presenta en óvalo la figura de un marinero, el escudo nacional y la alegoría de la república. El espacio donde fue colocado este marinero estaba destinado a llevar la efigie de Juan Idiarte Borda. A raíz de su muerte la casa impresora recibió la orden de cambiarla por la figura de un gaucho. A falta de información sobre el tema se estampó un marinero francés. Ayúdanos a crecer y si te gustó este informe por favor no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo, compartir el enlace y dejar tus comentarios.